Hola, el día de hoy vamos a trabajar por medio de las fechas de caducidad de algunos productos para generar alertas de vencimiento. Vamos a trabajar con hojas de cálculo de WPS Office o también con Microsoft Excel. Cualquiera de las dos que tengas funciona prácticamente igual, yo te estaré dando lo que son las diferencias entre uno y otro. Este archivo yo te lo voy a dejar en la parte de abajo en la descripción. Ahorita vas abajo, le das descargar para que lo tengas en tu computadora y te pongas a trabajar. No lo abras directamente en lo que son las hojas de cálculo de Google porque algunas funciones van a ser un poco diferentes y te vas a confundir. Se trata de descargarlo en tu computadora con el programa que tengas instalado, ya sea WPS Office o Microsoft Excel y con él vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, en este caso yo aquí ya les puse cinco productos. A ti te va a tocar poner otros cinco productos más con su debida presentación, con sus fechas de caducidad y nosotros vamos a calcular los días para el vencimiento, la alerta que va a ponerse aquí y el color del semáforo. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, si lo que es los días para que se vence el producto es igual a cero, entonces debe de aparecer aquí en la alerta de vencimiento producto caducado no vender y el semáforo debe de aparecer en color rojo. Si tenemos de uno a siete días próximos para el vencimiento, vamos a utilizar producto próximo a caducar. Es lo que debe de aparecer aquí y de este lado debe de aparecer el color naranja. Si faltan de ocho a catorce días, debe de aparecer la leyenda de utilizar método PEPS y un color amarillo y si faltan de quince días en adelante, debe de aparecer producto con caducidad óptima y el semáforo en color verde. Para esto vamos a utilizar lo que es la función si fecha y además, posterior a ello, lo que vamos a hacer es también que vamos a generar una gráfica dinámica que va a ir cambiando conforme los días pasen. Ya que utilizamos la función si fecha que va cambiando día con día por medio de la función hoy, entonces nuestra gráfica también va a ser dinámica y conforme el día que tú abras va cambiando día a día. Comenzamos. Ya descargaste el archivo. Bueno, mientras lo haces, te recuerdo que aquí en fecha de caducidad utiliza el formato de fecha corta. Recordemos que con control 1 nos podemos seguir aquí a la parte de número y vamos a elegir la fecha. En este caso yo elegí esta opción de aquí. Elige la misma para que no existe ningún problema con el resto de los productos. Ahorita te voy a explicar cómo crear los días de vencimiento, las alertas de vencimiento y el semáforo. Posterior a ello, ya cuando tú lo entiendas bien, vas a generar otros 5 productos con su presentación y con su fecha de caducidad. Yo estoy poniendo fechas de caducidad actuales. Aquí tengo una que cubre el día de hoy 24, que es cuando yo estoy grabando el video. Pero ustedes pongan a partir del día 25 o el día que estés viendo el video para que pueda quedar exactamente igual. Si tú estás viendo el video el día 30 de este mes, bueno, ponle como primera fecha del 30 hacia en adelante para que te pueda poner los diferentes tipos de colores. Ahorita no vamos a trabajar con casos de productos vencidos. Lo más que puedo llegar a hacer es tener cero días. O sea, que sea el día que tú lo estás haciendo que te aparezca la fecha de vencimiento. Hasta ahí vamos a trabajarlo en este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer para calcular los días de vencimiento, vamos a hacerle aquí, vamos a darle igual. Vamos a poner la función si fecha. Vamos a calcular primeramente el día de hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que este valor va a estar cambiando cada que nosotros abramos el archivo. Si nosotros lo abrimos mañana nos va a dar la fecha siguiente y así consecutivamente depende del día que lo abramos. Después lo vamos a separar. En mi caso yo tengo punto y coma. La mayoría va a tener coma nada más. ¿Cómo saber? Bueno, la parte de abajo aquí nos está diciendo cuál es el que debes de utilizar tú. Coma o punto y coma. Luego, posterior a ello vamos a poner o vamos a seleccionar la celda. En este caso la celda de el primer producto que yo tengo el atún. Si te fijas no me deja seleccionar lo que es la celda D3. No hay ningún problema. Yo la puedo escribir D3 sin poner cuidado o atención en la D si es mayúsculo o minúscula. Lo va a detectar automáticamente el Excel o el WPS Office y no va a haber ningún problema. Posterior a ello vuelvo a poner el punto y coma. Y ahora tengo que poner entre comillas cómo quiero que me aparezca lo que es si son días, meses o años. En este caso son días. Cierro mis comillas y hasta cerrado el paréntesis le doy Enter y automáticamente aquí me dice que faltan 32 días para que venza lo que es este primer producto que en este caso es el atún. Bueno, yo esta fórmula de aquí la puedo arrastrar. Recordemos que nos vamos a ir abajo a la derecha cuando el cursor cambia de blanco a negro y lo vamos a arrastrar. Bueno, tú lo vas a hacer hasta la décima, ¿verdad? Yo ahorita solamente lo voy a dar hasta la quinta y aquí automáticamente nos dice cuánto le falta a cada uno de ellos. Aquí tenemos uno con 0 días, otro con 8, 15, 3 y 32. Para el ejemplo traté de que hubiera de todos los ejemplos, ¿verdad? Aquí abajo ustedes van a elegir otras diferentes. Ustedes elijan lo que son las fechas. Repito cómo hacerlo. Si fecha, el día de hoy lo va a comparar con lo que aparezca en la fecha de caducidad y me lo va a mostrar en días. Estos valores van a ir cambiando. Si yo mañana abro el archivo, este de aquí ya nada más le van a quedar 31 días, este 2, este 15, este 8 y este ya ningún día. Insisto, tú mañana que lo estés abriendo, cuando estás haciendo el trabajo, el día 25, tú ponle fecha del día 25 para que no exista ningún problema. Si tú lo haces posterior, agrégale la fecha más baja del día en que estás abriendo este video y viendo este video y haciendo este ejercicio conmigo. ¿Cómo vamos a crear las alertas de vencimiento? Bueno, para ello yo tengo aquí lo que es las diferentes opciones para hacerlo. Ahora, esto de aquí es lo, entre comillas, más complicado. ¿Por qué? Porque si nos hace falta un paréntesis, un signo, no va a funcionar. Entonces, vamos a poner especial atención a cómo vamos a poder trabajar con este de alertas de vencimiento. Primero, nos vamos a ir aquí, le vamos a dar igual y vamos a poner la función sí. Vamos a trabajar con la función sí anidada. En el video anterior, donde vimos lo que son las notas de venta, bueno, fueron una serie de videos, en uno de ellos te explico cómo utilizar la función sí anidada. Aquí la vamos a anidar también, aparte de con sí, con la función y. Te voy a explicar perfectamente cómo funciona eso. Aquí tenemos que abrir un paréntesis, posterior a ello la prueba lógica, ¿cuál es? Bueno, en este caso, los días que faltan para el vencimiento. Si son, vamos a ver lo que tenemos aquí en la parte de abajo, si tiene de 15 días en adelante, o sea, si es mayor o igual a 15, en mi caso le voy a poner punto y coma, tú pones coma. Entonces, ¿qué es lo que debería de decir? Bueno, producto con caducidad óptima. Recordemos que esto lo tenemos que poner entre comillas. Cerramos las comillas. Y aquí tenemos apenas lo que es el primer criterio, el cual vamos a separar con punto y coma o con coma. Ya tenemos la primera opción, pero como tenemos más alternativas, no podemos utilizar más que otra vez el sí. Entonces, volvemos a poner el sí, volvemos a abrir paréntesis, pero ahora, como tenemos dos alternativas, tienen que ser de 8 hasta 14 días. Son dos en una, entonces para eso vamos a utilizar la función i. Si se cumplen las dos condiciones, entonces se va a poner utilizar método peps. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Bueno, yo voy a volver a abrir otro paréntesis para el i. Si te fijas, ya abrí un paréntesis para el sí y ahora voy a abrir uno para el i. Entonces, yo le voy a decir que si este de aquí, e3, es, ¿cuál es la primera opción? Que sea mayor o igual a 8, para que me contabilice el 8. Punto y coma. Y, porque ya tenemos el i, tiene que cumplir las dos condiciones, es que ésta sea menor o igual a lo que es 14. Entonces, aquí me abarca lo que es desde el 8 hasta el 14, incluyendo ambos. Entonces, vamos a cerrar lo que es nuestro primer paréntesis de lo que es el i. El del sí lo vamos a cerrar hasta el final. Ya tenemos dos sí, dos paréntesis abiertos que vamos a cerrar hasta el final. Aquí solamente abrimos uno del i y aquí mismo lo cerramos cuando se cubre la condición. Si se cumple la condición que está entre el 8 y el 14, punto y coma, entonces vamos a poner, entre comillas, la siguiente opción que dice utilizar método peps. Se está cumpliendo la segunda condición. Le damos el punto y coma. Nos quedan todavía dos diferentes condiciones, entonces necesitamos abrir otro sí y otro i anidado. Es exactamente igual que el anterior. Le vamos a escribir sí. Vamos a abrir paréntesis del sí. Vamos a poner un i. Vamos a abrir paréntesis del i. Entonces aquí nos vamos a ir nuevamente. Si los días de fecha de vencimiento son mayores o iguales que 1, punto y coma, pero todavía como tenemos el i, tenemos que volver a poner los días de vencimiento son menores o iguales a 7. Para que me contemple del 1 al 7. Cerramos nuestro paréntesis del i y ponemos punto y coma. Si te fijas es exactamente lo mismo que en el anterior, nada más que en el anterior es de 8 a 14 y acá es de 1 a 7. Entonces, ¿qué vamos a poner? Bueno, recordemos que la leyenda se pone entre comillas. Según lo que tenemos aquí abajo, debe ser producto próximo a caducar. Es lo que vamos a escribir aquí. Y falta separarlo por un punto y coma. Ok, ya tenemos entonces la primera opción. La opción de producto con caducidad óptima sí tiene de 15 días en adelante. Tenemos la segunda opción que sí es de 8 a 14 días. Y tenemos la tercera opción que sí es de 1 a 7 días. ¿Cuál nos falta? Nos falta si tiene 0 días. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner, como ya trabajamos con todas las demás, solamente si no tiene todos los demás, entonces va a tener 0 días. Por lo tanto, yo nada más voy a poner aquí entre comillas producto caducado coma no vender. Y vamos a cerrar cuantos paréntesis. Aquí viene lo interesante. Vamos a cerrar 1 por el i, otro por el sí, van 2, van 3 por el sí. Entonces, son los 3 que vamos a cerrar de este lado. 1, 2, 3. Ok, nos aseguremos que tengamos separaciones por punto y coma en todos. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí al final tenemos otro. Aquí otro más. Acá debe de haber otro. Acá tenemos el otro. Acá el otro. Y esta, esta es una coma que mejor no la pongamos para no confundirnos. Simplemente producto caducado, espacio, no vender. Y listo. Estamos cerrando 3 paréntesis de cada uno de los is. De este primer sí, de este segundo sí y de este tercer sí. Y cada i tiene cerrado su paréntesis. Si te fijas, están en color rojo. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Aquí faltó. No, aquí está ya. Mira, está cerrado con verde. El segundo es con verde. Y ahora falta cerrar los 3 sí. Y vamos a ver si nos da. Y si no, vamos a verificar qué fue lo que nos falló. Aquí nos está marcando un error. Generalmente les va a pasar así. Probablemente faltó alguna coma, algún punto y coma. Yo ya estoy viendo exactamente dónde me faltó. Y qué bueno que me pasó para que ustedes vean cómo se puede solucionar este tipo de problemas. Fíjense, nada más, todos los demás tienen las comillas. Este último de acá se me olvidó ponerle las comillas al final. Entonces simplemente yo voy a cerrar lo que son las comillas. Le voy a dar un enter. Y automáticamente, como por arte de magia, lo que es la alerta de vencimiento ha sido resuelta. Como vamos a arrastrar la fórmula y va a ir cambiando de renglón por renglón, no hay que fijar ninguna celda. No tenemos que poner ninguna referencia absoluta. Lo podemos arrastrar sin ningún problema. Yo lo voy a arrastrar solamente a lo que es los primeros 5 productos. Y automáticamente aquí me aparecen los colores. Ahorita te voy a explicar cómo hacer esta parte. Aquí es muy importante que tú entiendas cómo trabajamos con esto. Está conforme a esta parte de aquí. Para el primero, como es de 15 en adelante, solamente utilizamos la función sí. Para los siguientes dos, en los cuales estamos utilizando dos opciones, si es desde 8 hasta 14, y desde 1 hasta 7, entonces le tenemos que agregar la función y. Y ya si no es ninguno de estos tres, pues va a ser la última opción y es la cual vamos a escribir acá de este lado. Te vuelvo a mostrar lo que es la fórmula una vez más, en donde siempre va a comparar los días de vencimiento con los criterios que estamos poniendo aquí abajo y es lo que debe de venir escrito. Ojo, pon mucha atención, en la separación, insisto, y soy muy insistente en esto porque luego a veces simplemente por ese detalle no les funciona. Ustedes sí, en su prueba lógica, aquí en la función en la parte de abajo les dice que pongan punto y coma, ponganle punto y coma, pero generalmente les va a aparecer nada más la coma. Entonces, utilicen la coma para poder hacer las separaciones y con eso no va a haber ningún problema. Y otra parte importante a tomar en cuenta es precisamente la parte de aquí de cerrar cada uno de los paréntesis. Se las voy a dejar aquí unos instantes para que la puedan ver, la puedan analizar, para que no tengan ningún problema con hacer esta función anidada o esta serie de funciones anidadas en donde utilizamos tanto la función sí como la función y. Y bueno, en este momento pues mando saludos muy especiales a todos mis alumnos de la carrera de gastronomía de la UTBB, desde el primero A hasta el primero G. A todos les mando un saludo, esperemos que estén aquí conectados. Repórtense, por favor, pongan su nombre ahí en los comentarios. ¿Qué tal van? Si ya le van batallando, si ya acabaron con la fórmula, si ya están por entregar. Muy bien, nos falta la opción de lo que es el semáforo. La parte de la derecha aquí está mostrando lo que son los colores que debe de tener. Para ello, ya le voy a dar un Enter aquí. Espero que haya quedado claro esta fórmula. Ahora vamos a realizar lo que son los colores del semáforo. Como puedes ver aquí, yo ya tengo todos los demás, me falta nada más el verde. Te voy a explicar cómo hacer el verde y así se hacen todos los demás. Así es que pon mucha atención. Seleccionamos aquí en este caso todas nuestras celdas de los 10 productos. Recordemos que anteriormente ya habíamos trabajado con el formato condicional, pero hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Nos vamos a ir aquí a formato condicional, en resaltar reglas de celdas, y nos vamos a ir a más reglas. Recordemos que el formato condicional se encuentra en el menú inicio. Formato condicional, resaltar reglas de celdas, y nos vamos hasta más reglas. Y dentro de esas vamos a elegir la última, que dice utilizar una fórmula para determinar en qué celdas desea aplicar el formato. Para ello, yo voy a requerir saber qué contenido tiene esta celda para que la de la derecha cambie de color. Entonces, conforme a lo que vaya cambiando aquí, este va a ir cambiando. Entonces, si este archivo se abre días después y va cambiando, y ahorita estaba en color verde, en próximos días puede cambiar a color amarillo, naranja y hasta rojo. Esto se va a hacer de manera totalmente automática. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, le vamos a dar aquí en igual. Vamos a seleccionar esta celda. Le vamos a dar igual. Y ponemos entre comillas lo que es lo que tiene aquí. Producto con caducidad óptima. Ojo, tal cual como está escrito, con los espacios, con el acento, porque si no lo ponemos idéntico, no nos lo va a respetar. Cerramos nuestras comillas y por último le vamos a quitar lo que es la referencia absoluta a este número 3 para que me lo haga válido en todas estas líneas. Entonces, ¿qué falta aquí? Bueno, yo siento que si esta celda es igual a esto, entonces se vaya aquí a formato. Y lo único que vamos a utilizar nosotros aquí es las tramas. ¿Qué color le corresponde? Un color verde. Entonces lo voy a seleccionar, este de aquí. Le voy a dar en confirmar y le voy a dar en aceptar. Si te fijas, automáticamente ya me lo puso en color verde, este y este, porque tenemos productos con una caducidad óptima. Si yo este de aquí lo pongo diferente, ya me cambió a 13 días y automáticamente está cambiando al color amarillo. Bueno, ¿cómo hice los demás? Bueno, voy a seleccionar aquí en formato condicional. Cuando ya tienes todos, te vas aquí abajo a administrar reglas. Y aquí te va apareciendo cada uno de ellos. En este caso yo aquí tengo uno de más. Este lo puedo eliminar sin ningún problema. Si te confundiste y de repente hiciste cuatro o cinco iguales, bueno, te puedes ir aquí, te repito, ¿dónde? En inicio, formato condicional, hasta abajo en administrar reglas. Y eliges aquel que está hecho de manera incorrecta. Bueno, ¿cuál es el que sigue? Aquí el color rojo. Le voy a dar aquí en editar regla para que veas cómo lo hice. De igual manera le puse utilizar una fórmula para determinar en qué celdas se desea aplicar el formato. Y como lo hice en el anterior, le puse si F3 es igual, entre comillas, producto caducado, no vender. Y aquí en formato le puse que la trama sea color rojo. Importante también aquí quitarle el signo de pesos antes del número 3. Le vamos a dar en aceptar. Y le volvemos a dar en confirmar. Y automáticamente ya tenemos la regla. Entonces tú vas a tener que hacer esto mismo cuatro veces. Uno por cada uno de lo que son los colores. Ya por último, vamos a crear un gráfico dinámico que va cambiando conforme a cómo van disminuyendo los días para la fecha de vencimiento. Para ello te lo voy a mostrar y te lo voy a enseñar de una manera bien sencilla. Necesitamos esta columna de aquí y lo que es esta columna de aquí. El producto y los días que faltan para vencer. Ahorita yo solamente lo voy a hacer de los primeros cinco valores más el encabezado. Tú lo vas a tener que hacer completo. ¿Qué voy a hacer? Estamos en la celda B2. Me voy a la de gráfico dinámico que está aquí. Te vas a ir a la celda B2 y le vas a poner igual. Te vas a la otra hoja aquí abajo y seleccionas producto. Y le das un Enter. Entonces aquí va a ver lo mismo que encuentres en la otra hoja en B2. Si yo aquí quisiera cambiar otra cosa si le agrego un punto al final y le doy un Enter y me voy a la otra hoja ese punto también se va a ver reflejado aquí. Entonces como yo tengo de aquí hasta lo que es el número 7 entonces lo voy a arrastrar hasta el número 7 y voy a tener aquí mis productos. Ya nomás le doy doble clic aquí para que se queden. Y cualquiera que yo cambie en la otra hoja también se va a ver reflejado aquí. También esto se hace dándole botón derecho del mouse. Primero copias todos estos valores de aquí luego te vas para acá y le das botón derecho del mouse pegado especial y la opción de pegar vínculos esto en Excel. Pero como WPS Office no la tiene aquí a la mano entonces por eso estoy haciendo esta segunda alternativa que es poner el signo igual. Ahora así como lo hicimos en el anterior también lo vamos a hacer con los días para vencimiento. Si te fijas esta está en la E2 entonces simplemente me voy aquí le voy a dar igual tengo que irme a la otra hoja y seleccionar esta. ¿Por qué? Porque me va a estar diciendo que es igual a la hoja de alertas de vencimiento en la celda E2. Le voy a dar un Enter y de igual manera este lo voy a arrastrar hacia los demás. Yo puedo seleccionar este de aquí y darle a ajustar texto para que esto se acomode y tengamos un espacio más reducido. Aquí nosotros podemos agregar lo que ya sabemos hacer ponerle todos los bordes borde de cuadro grueso y a lo mejor un color aquí diferente de lo que es el encabezado para trabajar con el mismo estilo. Tú puedes poner aquí tu propio estilo tus propios colores. Aquí lo importante es seleccionar esta parte de aquí insisto el tuyo va a ser de 10 productos yo nada más los estoy poniendo con 5 tú te vas a tener que inventar los otros 10 con sus fechas de caducidad. Ya que lo tenemos ahí vamos a irnos al menú Insertar y nos vamos a ir a la opción de Gráfico. Aquí con la versión de WPS Office gratuita solamente nos permite uno de cada uno. Yo voy a ir aquí a la opción de Barra que es el que creo que mejor representa esto y voy a seleccionar este este es el primero que está aquí y yo lo puedo acomodar aquí a la derecha sin ningún problema. Si te fijas aquí me está dando pues este yogur griego pues no tiene ningún día de caducidad ya caducó y todos los demás todavía les faltan algunos días. Fíjate lo interesante aquí tú te puedes ir acá arriba y seleccionar algún gráfico diferente le ponemos fíjate acá arriba le podemos dar etiquetas de datos y automáticamente nos los va a poner aquí y nosotros ya podemos elegir el tamaño de nuestra gráfica como queremos que se presente pero te digo que es dinámica por lo siguiente te fijas aquí el yogur griego tiene cero días pero yo lo voy a cambiar aquí en lugar de 24 le voy a poner 25 para el ejemplo le doy Enter y ya me aparece un día como todo está vinculado como todo está relacionado acá ya me cambió un día y por lo tanto en la gráfica ya me está cambiando a un día entonces lo que ahorita todavía tiene días previos a caducidad posteriormente me va a aparecer disminuido conforme los días después que vaya abriendo yo este archivo así es que aquí lo tienes por medio de colores y acá de este lado vas a tener de una manera gráfica de las dos maneras vas a poder identificar como tu producto está próximo a caducar por último y yo ya te enseñé cómo trabajar esto yo no quiero que estas celdas de aquí se puedan mover se puedan modificar de manera manual de igual manera en la parte de aquí no quiero que se puedan modificar lo que son mis fórmulas estas dos de aquí no quiero que las podemos modificar para ello yo quiero que me protejas la hoja con una contraseña de 1, 2, 3, 4 protege la hoja y al momento de mandarme el archivo por Classroom la hoja debe estar protegida con 1, 2, 3, 4 para que no se pueda mover ni esto de aquí ni estos otros de acá de este lado ya sabes cómo hacerlo y si no te invito a que veas en la parte de abajo en la descripción de este video tienes los links a todos los videos anteriores que hemos visto donde estás explicando cómo funciona cada una de estas cosas si eres mi alumno me vas a enviar este archivo directamente a la tarea en Classroom si no eres mi alumno y estás viendo este video bienvenido también espero que haya quedado claro todo lo que estamos haciendo y por favor si lo terminaste mándamelo al correo aprenden5 arroba gmail.com y con mucho gusto yo te doy la retroalimentación si te quedó o no te quedó si lo hiciste con WPS Office o lo hiciste con Office pues eso sería todo entonces los veo en el próximo video alumnos por favor entreguenlo lo más pronto que puedan recuerden recuerden que los primeros que entrega tienen una bonificación extra en su calificación y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video